Bien y bien y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlogTK. Hoy os traigo un mazo súper chulo, súper original, que bueno, ya lo había visto por ahí que existía, que había obtenido algún buen resultado por ahí en algún torneo. Y precisamente esta mañana, hablando con mi buen amigo Rubén Cantador, que me mandó un mensaje a través de Instagram, me dijo, oye, ¿has visto este mazo que no solamente ha hecho un buen resultado, sino que además es súper bad jet? Y claro, yo no había caído en eso. Y es que es cierto, este mazo prácticamente está compuesto únicamente de cartas que son infrecuentes. Y comunes. Es un mazo de ciclar, con todas las cartas típicas de un mazo delimitado, parece un mazo delimitado de ciclar, con los zorritos de la prosperidad que crecen al ciclar, el Rescratador Valiente que pone tokens 1-1 humanos al ciclar, el Cráter, realmente este tipo de cartas las vas a querer ciclar, y esto también lo vas a querer ciclar, pero uno te puede dar unas vidas contra Monorred, esto lo vas a querer ciclar, pero puede hacer algunos daños. Carta que es solamente para ciclar, carta que normalmente solo es para ciclar, aunque tienes la remota posibilidad de matar a alguna criatura del rival, y con Alianza Improbable. Aquí ya, o sea, todas estas cartas que he dicho, todas, 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 estas son las típicas de un mazo delimitado de Ikoria, de draft. Por cierto, hablando de draft, estoy jugando ahora mismo, en directo, según se publica este vídeo en YouTube, en Twitch. Lo tienes justo debajo del vídeo, en la descripción tenéis el enlace, twitch.tv barra magiblo.tk, y voy a estar drafteando Ikoria, así que es muy posible que me veáis jugar un mazo muy parecido a este, pero en draft de Ikoria, en limitado, ¿no? Donde ya empiezan a cambiar las cosas son con estas cuatro alianzas improbables, que claro, en un mazo de ciclar se convierte en una carta muy interesante, puedes robar perfectamente dos cartas en tu turno, y dos cartas más en el turno del rival, y puedes ir poniendo dos tokens por turno, ¿no? Bueno, en tu turno uno, y en el turno del oponente otro, o sea, dos tokens cada vez, ¿no? Ya digo que parece un mazo delimitado, de draft, pero claro, la cosa cambia cuando le añades estas alianzas improbables, porque por ejemplo, esta otra carta, la emboscada de Velolado, la emboscada de Velolado, también es solo para ciclar, muy rara vez la vas a querer jugar, y la bendición del otorga de deseos, lo mismo, la cuestión es que ciclas tantísimo, que el mazo se puede conformar con llevar 20 tierras, las vas a encontrar, vas a encontrar 6, 7, 8, vas a tierra por turno, casi seguro con estos mazos de tanto ciclar, ¿no? Carta de ciclar, carta de ciclar, aunque, bueno, alguna vez puedes querer robar, pero normalmente ciclas y robas otra carta que también es de ciclar, y al final acabas robando la misma cantidad de cartas, habiendo gastado menos mana. Y luego haces, ¡pum! Resplandor del ceniz de 20 a tu cabeza, y gano 20 vidas. Esta carta es muy buena, muy buena realmente, es el Dining Helix, la Liza de Relámpagos nueva, ¿no? De coste 4, pero a cambio puede hacer mucho más daño en el mazo adecuado, y este, este es el mazo adecuado. Como podéis ver, todo lo que os he dicho, todos son comunes e infrecuentes, o sea que el núcleo central de este mazo son comunes e infrecuentes. Lo único que llevas de raro es un Lurrus, que lo lleva de banquillo para llevarlo de compañero, porque todos tus permanentes son de coste 2 o menos, si os fijáis, todos los permanentes son de coste 2 o menos, obviamente, y te puede permitir, bueno, pues lo juegas en alguna ocasión, y a lo mejor puedes poder recuperar un zorrillo o lo que sea, es un extra, ¿no? O sea, no te estorba y algo aporta, es lo que quiero decir, así que llevas Lurrus de compañero porque no te afecta prácticamente nada, o otro compañero más que vemos un poco al bulto, pues porque no estorba, sencillamente, eso lo estamos viendo bastante en algunos mazos, ¿no? Y luego las únicas raras, ya digo, podéis prescindir del Lurrus, quiero decir, si no lo tenéis, pero vamos, es solamente una rara, y luego donde sí que hay unas pocas raras es en las tierras. Tenemos 4 fuentes consagradas, 4 respiradores de vapor, 4 fundición sagrada y 4 trioma de Raugrim, que son 16 raras solo en las tierras. Ese es el problema del mazo, que lleva 16 raras en forma de tierras. Yo entiendo que después de ya un año y medio en estándar, pues más o menos todo el mundo tendrá sus fuentes consagradas, sus respiradores de vapor, su fundición sagrada. No tendremos todos todavía los triomas de Raugrim y diréis, ¿y se puede hacer el mazo? ¿Se puede montar sin esas tierras? Montadlo y probad. Tened en cuenta que como vas a ciclar tantísimas veces, o sea, vas a empezar a ciclar, 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 vas a encontrar las tierras que necesites. Entonces, es posible que este mazo sea uno de los mazos que menos se preocupe por las tierras, ¿vale? O sea, que si no tenéis estas Shocklands, probadlo sin Shocklands, probadlo con tierras normales. Se llaman Shocklands porque cuando entran te hacen un shock, es decir, un choque, que es un hechizo que te hace dos de daño, ¿vale? Por eso se llaman Shocklands, por si alguien no lo sabía. Las Shocklands se llaman Shocklands porque te hacen dos de daño igual que haría un choque, ¿no? El hechizo, un pruno rojo, hace dos daños a cualquier objetivo. Bueno, y a esto yo creo que todavía no le han puesto nombres, Triomas. Como ya le han puesto ellos mismos el nombre, ¿no? A Magic Arena ha dicho, esto se llama Trioma. Ah, pues bueno, los Triomas, ya está. No hace falta que nos lo inventemos nosotros, pero aquí sí nos lo inventamos los jugadores, lo de las Shocklands. Y ya está, el mazo es muy sencillo, muy de ciclar, 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 aguantar, pum. Te hago un respandor de 8, de 10, de 15, o de lo que sea, gano 8, 10, 15 vidas. Te pega mi zorro 10, 10. No sé. Supongo que eso es un poco la idea. Tened en cuenta, oh, poniendo, venga, te pegan mis 14 hadas, 1, 1, vuelan, ¿no? Que tengo, he ido poniendo con alianza improble. Creo que el mazo puede molar. A mí me da la sensación de que no puede ser muy competitivo esto. Porque cuando te enfrentas a mazos de verdad, tier 1 del formato, yo no veo cómo los vamos a ganar. Pero bueno, ya digo, ha hecho un buen resultado. Rubén me lo estuvo comentando. Me dijo, eh, míralo, es muy barato y ha hecho un buen resultado. Júgalo, pruébalo, tal. Venga, va, pues vamos adelante. Gracias por haberme lo sugerido. Y lo traigo a la sección principal del canal, ¿vale? Lo traigo a la sección principal de mazos competitivos. Porque, ya os digo, porque ha hecho un buen resultado. En un torneo, en algún torneo este fin de semana pasado. Y es muy barato. Entonces matamos dos pájaros de un tiro. Traemos un mazo budget para que más o menos todo el mundo se pueda montar solo con infrecuentes y comunes de Ikoria. Y le podéis añadir el Lurrus, que es una rara. Y le podéis añadir esas 16 tierras que también son raras. O yo creo que este mazo es uno de los que menos va a notar que no tengáis las tierras. O ya digo, si te falta una llanura, bueno, pues voy ciclando las cartas blancas. Y ya está. Porque como se cicla por un color, ¿veis? Por un solo mana, ¿qué más te va a tener estas tierras que tener una llanura y una montaña? Por ejemplo, si esto fuese una llanura y una montaña, el mazo iba a funcionar exactamente igual. Mira, salimos nosotros con una mano bastante buena. Como no sea que me enfrento todavía, voy a poner tierra en juego girada. Y jugaremos hechicera de gran y de segundo turno. Al haber salido nosotros, nos da un poquito de tranquilidad, ¿no? Lo jugamos como criatura. Y a partir de aquí, pues ya ciclar, 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 ciclar. A ver cuántos daños hacemos con la hechicera. Y a ver cuántos daños hacemos con los dos resplandores del zenith que tenemos. Vale. Parece que nos enfrentamos a una mono negra. Y nos juega un quitacartas. Supongo que nos quitará un resplandor del zenith. Pero no importa, llevamos cuatro y nos vamos a robar medio mazo. Sobre todo si el mazo del rival es un mazo lento. De estos que, bueno, tendrá anticriaturas, tendrá quitacartas. Pero nos dará tiempo, quiero decir, a montar el chiringuito, ¿no? Que me gusta decir. Uh, si nos quita la segunda hechicera, significará que no tiene anticriaturas. Supongo. Masivos, quiero decir. Doble negro huele a ritual de lollín, bramido del carnarium. Vale, pues no tiene bramido del carnarium. Seguro que no lo tiene. Y casi seguro que tampoco tiene ritual de lollín. Vamos a hacer bastante daño en esta partida al final. Sí, sí, sí. No contaba yo con ello, pero lo empiezo a ver ya bastante claro. Por cierto, esta carta, el remordimiento angustioso, exilia. Así que esto no lo podremos jugar con Lurrus, porque la carta está exiliada. Ni me he planteado jugar Lurrus, no hay prisa. Ya lo jugaremos más adelante si en algún momento hace falta. Si en algún momento hace falta. Y además, tercer pantano, ¿eh? Es una monoblack de control. En estándar nunca he visto ninguna. Bueno, recientemente, o sea. En históric sí. Uh, queda cartas ahora. Vamos a ciclar a ver qué robamos. Voy a seguir ciclando. Es para tomar una decisión más inteligente. Tierra. Como digo, este mazo no necesita muchas tierras y vas a acabar robando las tierras. Por lo aseguro. Ya vas 20 tierras, robas tanto con este mazo que las acabas encontrando. Vamos a atacar. Vale. Aquí le bajamos ya... A ver si chun bloquea. No, no chun bloquea. Raro que no haya chun bloquear. Esto es porque a lo mejor detrás viene un... Voy a ciclar a ver si podemos jugar la cuarta tierra. Vamos a ciclar esta que es peor carta. Voy a seguir ciclando. En busca de la tierra, simplemente. Fijaos que le hemos dejado ya el 11 de vida y que con un resplandor del Zenith prácticamente le matamos. Sigo ciclando a ver si encontramos la cuarta tierra. Al final me voy a tener que arrepentir. Sí, me voy a tener que arrepentir de haberme descartado esa tierra hace un rato. Ah, la exiliamos. Está aquí. La exiliamos con el acechacén a gas de Yarok. Fijaos que nuestros resplandores del Zenith hacen 5. O sea, ya le tiramos 2 y le hemos matado, quiero decir. Nos falta la tierra. Voy a seguir ciclando el rescatador valiente este. Ataca, de acuerdo. Que lo que iba a decir que me olía el no haber bloqueado a que tiene un... Pastor de pesadillas o algo por el estilo. No, tiene algo más agresivo pero menos recursivo, ¿no? Venga, robamos cuarta tierra. Se va a encontrar un pequeño susto. Cómo me arrepiento de haberme exiliado a esa tierra, ¿eh? Pues... Ojo. No tenemos la cuarta tierra. Ahora ya sí. Podemos pagar dos vidas y jugar en Lurrus. Que tiene vínculo vital. Pagamos dos vidas, jugamos Lurrus. Así. Él se ve un poco, digamos, obligado a matar a este Lurrus. O jugar quita cartas para que no pierda. Esto hace 7. O sea, es decir... Básicamente, está prácticamente muerto el siguiente turno. Y nosotros ganamos 7 vidas, ¿vale? Que también contra un mazo agro. Es una monoblac agro. Su mazo. ¿Ves? Está obligado a matar a Lurrus. Pierde dos vidas. Baja a 6 y le matamos con el Espandor del fin. De hecho, las vidas que va a perder con el Engendro del Caos... Pensaba que había un ruido enorme. Creo que sí, ¿verdad? Creo que ha vibrado un ruido. Un ruido de estos vibratorios. Pues nada. Easy Pissi. También el rival que no ha puesto mucha resistencia, ¿no? O sea, nos lo ha puesto más o menos fácil. Y la primera victoria ha venido fácil. Creo que es un mazo casual muy divertido y muy bueno. Una lástima. Seguro que, según estoy publicando este vídeo, mucha gente me está escribiendo mazo del suscriptor con este listado. Porque también ocurre mucho. Es una cosa que no debéis hacer. Si veis que hay un mazo competitivo, no me lo mandéis al mazo del suscriptor porque no lo voy a poner en el mazo del suscriptor. Si es un mazo competitivo que ya ha cosechado un buen éxito en algún torneo importante, lo voy a traer en la sección principal del canal. Es decir, como mazo del canal. Como mazo competitivo, ¿no? No puedo decir que esto sea un mazo de alguien porque es de un jugador competitivo que ha hecho un buen resultado con él. No sé si me explico. Jugamos tierra girada. Podríamos haber jugado tierra enderezada y empezar a ciclar, pero imaginad que me hace montaña campeón ferviente. Voy a arrepentir de pagar esas dos vidas. Así que, además, fijaos que todas las tierras que hemos robado nos exigen pagar dos vidas. Vale, él ha visto un Lurrus y ha visto una hechicera de graniza. Es posible que nuestros rivales aún no sepan de qué va este mazo porque es relativamente nuevo y, además, sí, ha tenido éxito en un torneo, pero vamos, que tampoco es la fiesta de la espuma del mazo. Azul verde, ¿eh? Si es un azul verde, puede ser una Simic Ramp o algo por el estilo, o una Simic Flash. Voy a pagar dos vidas. Vamos a meter este Lurrus en mesa. Lo peor que puede ocurrir es que nos he hecho un counter al Lurrus y no lo tiene, sino que es Simic Ramp. No es Simic Flash, es Simic Ramp. Vale, otro mazo que te deja hacer, ¿no? Sí, que dentro de tres o cuatro turnos nos va a hacer un agente de la tradición y nos va a quitar el Lurrus o nos va a quitar una tierra. Pero, mientras tanto, le habremos bajado tantas vidas con el Hechicera de Dranith y las cartas de Ciclar que le mataremos con un Resplandor del Zenith. Pero, ojo, que este tipo de mazo gana muchas vidas. Es cierto también con los Uros. No había caído en eso. Uros, Krasis... Pero le vamos a quitar cinco. Gana tres, le quitamos cinco. Bueno, cinco, ya me entendéis. Cinco y alguna más, quizás. ¡Uh, qué buen robo! ¡Qué buen robo! Vamos a empezar a Ciclar a lo loco. Ponemos un tokencito, robamos otra tierra. ¿Veis lo de las tierras? Es que siempre acaban sobrando en este mazo. Es que en la partida anterior no nos salió la alianza improbable, pero realmente, claro, es que es una carta brutal en este mazo. Qué pena que no podamos hacer doble Hechicera de Ciclar a este turno. Voy a hacerlo igualmente, ¿eh? Lo hacemos igualmente. Ya sé que me quedo sin cartas de Ciclar para el siguiente turno. Pero bueno, asumo el riesgo. A ver, el oponente tampoco es que haya jugado muchas cosas. ¡Uf! Es que casi le matamos este turno, ¿eh? Vamos a atacar a ver qué hace él. Lo digo por los respaldores del Zenit. Se lo come. ¡Ajá! Vale, pues voy a Ciclar... Es que el zorrito no lo voy a jugar. Pero tampoco vamos a jugar esto. Espérate, o a lo mejor sí. Vamos a Ciclar el zorrito en primer lugar, para poner el token número uno ya. Es que es una Simic Ramp que ha jugado. Una espiral de crecimiento. Un Uro. Y imagino que su gran baza es lo que... Ah, que tenemos el Lurrus. Podemos jugar el zorrito desde el cementerio. Venga, va. Me había caído en eso. Madre mía. Y ahora ciclamos estas dos a final de su turno y ponemos otro token volador y el zorro sube a 3-3. Vale, en ese sentido. Aquí viene lo suyo, gordo, supongo. No lleva blanco. Si llevase blanco, la partida sería otra historia. Se ha descartado, por cierto, un augurio del mar. Yo me imagino que lo peor que podría pasar... Oh, es partir la esencia. Well Played. Well Played. De todas maneras, ya vio lo que viene. O sea, ahora en su turno. Ciclamos esto dos veces y resplandor el Zenith de 5 a su cabeza. O sea, aunque pudiese hacer ahora... Bueno, va a hacer el Uro, supongo, ¿no? Tiene justo 5 cartas en el cementerio. A lo mejor no le llega. Vale, hace un Uro normal. Si pone tierra en juego, puede hacer el Uro desde el cementerio exigiendo el otro. Pero aún así está perdido. Ahora cuando ciclemos va a conceder, supongo. Tierra enderezada. Bien jugado. Sube a 10 vidas. Sube a 13 con el segundo Uro. Se endereza. Esto es raro. Prefiere enderezarse. Vale, va a conceder de todas maneras. No os preocupéis que ahora él concede. Pensé que iba a jugar Uro para poder bloquear. Y además de poder bloquear... Ganar 3 vidas. Tengo un 6-6 que ganas 3 vidas. Fiesta de la espuma este mazo. Me gusta mucho él. Y con esto le podríamos girar los bloqueadores. Por eso también estaba yo teniéndolo en cuenta antes. Vamos a atacar primero. 3, 2, 5 y 3, 8. Tiene que matarnos o girarnos algo o alguna cosa si no pierde. Vale, augurio del mar. Para robar cartas. Eso no es suficiente. Pegamos de 8. 3, 2, 5 y 3, 8. Y bueno, tenemos otros 5 daños más aquí. Y otros 5 más. O sea, y podemos ciclar y tal. No puedo hacer nada realmente. O sea, uuuh, otro mazo al que... A la Simic Run parece que también las podemos ganar fácilmente. Tendrá un counter. A lo mejor me echa el counter ahí. Tiene 3 tierras. O sea que no le da para mucho más. No hemos jugado ni tierra todavía. Bueno, pues buena partida. Era una Simic Ramp con... Con reclamación. Con recuperación forestal, perdón. No sé. No sé muy bien de qué iba el mazo del oponente. No creo que haya sido... Normalmente parecía una Temur. Una Temur Reclamation si lleva esas cartas. Podría ser una Temur y que no le ha llegado a salir el mana rojo en toda la partida. Podría llegar a ser ese el caso. Podría ser eso. Hemos tenido suerte. Porque la verdad es que... Un poquito... Uuuh. Interesante esta mano. Vamos a probar. Vamos a probar. Hemos tenido suerte porque nos ha salido la hechicera de Dranith que ha hecho un montón de daños en las dos partidas. Incluso sin ella habríamos ganado igualmente. Ya veis por los hechizos que teníamos. Y es que robas tanto que el mazo puede llevar 20 tierras y llevarlo incluso. Podrías hacerlo con 18 tierras y funcionaría. Yo creo que es cuestión de tiempo. De testeo, ¿no? Que la gente se dé cuenta de que puede bajar a 17 o 18 tierras en este mazo y aún así juntarte con 6 o 7 al final de todas las partidas. Oh, es un mirror, es un mirror. Es un mirror. Es un mirror. ¿Lo he dicho? ¿He dicho que es un mirror? Es un mirror. Me ha estado muy interesante. Bueno, a lo mejor no lleva azul y rojo como nosotros. A lo mejor es una mono blanca y casualmente lleva el zorrito. Bueno, ya lleva también azul. Ya no es mono blanca. Como mínimo es azorius. Ataque que nos comemos. A ver cuántos tokens 1-1 somos capaces de poner con este rescatador valiente. Y un sanador de drannith. Una lástima porque nos bloquea y no podemos empezar a atacar. Tenía muchas ganas de empezar a atacar. Ojo, y si hacemos segundo rescatador valiente de estos, ¿cuántos tokens podremos poner? Como 2 millones. Más o menos, ¿no? Entre 2 y 3 millones de tokens vamos a poder poner en esta parte. Y si es un mirror, creo que esta salida es bastante buena contra el mirror. Yo creo que el siguiente turno, o sea, yo que sé. Ya solamente vamos a ciclar y poner 2 tokens cada vez que ciclamos. Vale, juega a tercera tierra. Alianza improbable. Vale, es un mirror. Yeskai. A él lo que le ha pasado es que ha jugado muchos permanentes. Ha jugado muchos permanentes. Y pocas cartas de ciclas. Se va a ceder la mano entera y lo ha puesto todo en la mesa. Los zorritos están bien porque crecen y tal. Pero si yo tengo chorrocientos 1-1, pues los zorritos ya no son tan buenos. Con esto podemos convertirme en un 4-4-1 de estos, ahora que lo pienso. Es que es un poco... un poco chungo, ¿no? ¿Sabéis qué? Creo que tenemos la sartén por el mango. Vamos a atacar con todo. Vamos a matar a su sanador. O sea, es decir, si le quitamos los bichos que... ¡Ay! Solo bloquea con uno. Vale, perfecto. Pues lo vamos a jugar. Le matamos el bloqueador. Pegamos de 5. Ya sé que no... Estoy siendo un poco agresivo, sinceramente. Un poquito demasiado. Voy a jugar tierra enderezada. Pagamos 2 vidas. Y pasamos turno. Y... O sea, creo que nunca había pensado que iba a jugar este hechizo así, sin ciclarlo. Solamente para matarle su sanador de drame para que no gane vidas. El problema, va a poner unos 1s voladores. Pero nosotros ahora vamos a poner 4 tokens 1-1. Lo malo es que estos también crecen. Ya son 2-2, los 2 zorritos. Pero yo creo que podemos seguir atacando realmente. O le vamos a girar los bichos. Si robamos una tierra más enderezada, le giramos los bichos y listo. No la hemos robado. Voy a ciclar ahora. Para poner todos los tokens posibles. Iba a atacar. Iba a atacar con los rescatadores. Iba a atacar con todo, sencillamente. Dame da igual. Le quedan 11 de vida. Ciclamos un par de cartas más también. Iba a ciclar la emboscada a ver al lado que teníamos en mano. Iba a jugar a tierra girada. Y con todo lo que estábamos ciclando, robando. Con los tokens de hada del encantamiento. Los tokens que íbamos a poner con los rescatadores valientes. Y tarde o temprano íbamos a acabar encontrando además la chispa. La hílice de relámpagos esta. La que hace X de daño y gana X vidas. Y cualquier otra cosa más. Le quedamos a 20 vidas. Solamente teníamos que atacar con todo. Y la acabamos sobrepasando. Me gusta mucho el mazo. Incluso el mirror que lo hemos ganado. Nos ha salido una partida esta. La tercera partida ha sido totalmente distinta a las dos primeras. Pero nos hemos llevado las 3 victorias. Por lo tanto, estoy bastante contento. Y bueno, ya sabéis. En estos momentos, el directo de Twitch está justo empezando. Lo tenéis justo debajo del vídeo en la descripción. Pincháis ahí en Twitch. Twitch.tv barra mi biblioteca. Os pasáis y ya veréis que bien os lo pasamos. Bueno, pues nada. Un vídeo cortito, pero muy, muy elocuente. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.